fue erradicada en el año 1978 gracias a los esfuerzos de toda la comunidad científica tras décadas de estudio afortunadamente y cientos de millones de personas pues salvaron su vida gracias a campañas masivas de vacunación pero sus consecuencias históricas han sido inenarrables la conocían en américa del sur en el siglo 16 con los colonos también en las cruzadas en europa en la china del siglo 6 por ejemplo también en el antiguo egipto ha sido compañera de la humanidad enemiga de la humanidad y ha sido pues brutal brutal espanto de la humanidad podríamos decir no un poco de saliva flotando en el aire y no mucho más necesita para pasar de persona a persona e infectar tremendamente a un ser humano las consecuencias son similares a las del ébola y además deja otras marcas te puedes quedar ciego el variola mayor no perdona es un virus de categoría a y como decía bueno pues es como el antrax como la peste neumónica y bueno pues está en un estado se guardan en laboratorios bsl4 biosafety level 4 muy bien la oms pues viendo el peligro que podría entrañar todo esto en la humanidad pues pensó que se deberían de destruir todas las cepas pero no lo ha hecho en principio se deberían de haber destruido en el año 1993 pero por el tema de la guerra fría y esto lo veremos después tampoco lo hizo esta situación da pie a una pregunta periodística por supuesto y bueno realmente porque no se hizo a nivel político y realmente solamente hay dos cepas o en este caso tres cepas de viruela pues vamos a ver después qué es lo que ha ocurrido con el tema de la viruela y como hemos como hemos llegado hasta aquí vacunas y dinero como siempre oficialmente la viruela está erradicada primero el centro de control de enfermedades la erradicó como no en los países ricos el último caso en norteamérica fue en el año 1952 en europa en 1953 en asia el 16 de octubre de 1976 en américa del sur el continente donde solamente llegó una variante es la viruela minor en ecuador 1962 en brasil 19 de abril de 1981 y áfrica en áfrica en 1977 en áfrica fue erradicada en el año 1977 y además la cepa de la última víctima fue mucho menos agresiva o sea que se estaba haciendo bastante bien se llamaba viruela minor esa cepa la oms estaba actuando bien informó bien donde fue encontrada en el cuerno de áfrica somalia también en asia en bangladés y el 8 de mayo de 1980 se declaró pues la victoria pues la enfermedad de la viruela en todas sus cepas estaba erradicada parecía que todo iba bien pero eso era mentira realmente porque la oms la organización mundial de la salud como decía seguía teniendo almacenadas muestras del virus después de un incidente gravísimo que había ocurrido en el año 1978 en ese año una fotógrafa llamada janet parker que trabajaba para una escuela de medicina en birmingham la escuela de medicina de birmingham pues contrajo la enfermedad y nadie supo cómo había ocurrido increíblemente lo que le había pasado había sido que el virus había pasado a su cuerpo tras aspirar aire de los conductos de ventilación algo que podría habernos pasado por supuesto a cualquiera de nosotros y la verdad es que lo que le pasó fue de película porque estaban pues haciendo experimentos en un edificio y el virus pasó a través de los conductos y resulta que salió a otro edificio y le tocó a ella básicamente el virus estaba investigando y hubo pues un protocolo en la manipulación y vaya pues por error humano le tocó a ella 260 personas habrían podido entrar en contacto con la viruela todo su entorno toda su vida algo que pues que me parece básicamente de película el virus se se habría pues propagado y efectivamente el responsable de la investigación pues empezó a encargarse de ver a a quién le habría podido infectar y efectivamente habría había 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 mucha gente henry bedson que fue el responsable de saber qué es lo que había pasado se acabó suicidando bueno pues la madre se infectó le dio un infarto sobrevivió el padre de janet no sobrevivió janet tampoco hubo bastantes víctimas y bueno pues tras esto en 1986 se llegó a un acuerdo en el seno de la organización mundial de la salud de que se tenían que destruir pues todas las cepas para que esto de los errores humanos no volviese a pasar pero las presiones y las acusaciones de la guerra fría pues pospusieron el acuerdo hasta una fecha muy clara que era el 30 de diciembre de 1993 pero esto no se hizo finalmente aunque daban cabos sueltos de la guerra fría y no se destruyeron las últimas cepas del virus y los viales de las instalaciones de atlanta y novosibirsk seguían estando allí se pospuso de nuevo el acuerdo y se propuso otra fecha para su destrucción el 30 de diciembre de 1999 y al llegar ese día sabéis qué es lo que ocurrió nada de nada no se hizo tras el día de nueva york y de 2001 que ya sabéis cuál es se marcó de nuevo otra fecha reunirse al año siguiente y bueno pues cuando llegó el año siguiente la organización mundial de la salud dejó clara otra fecha nunca querían mantenerlos con un fin estudiarlos con fines científicos hacían bien sabían que podían hacer pues que podían hacer bien había más cepas se estaban cubriendo las espaldas sabían más de lo que decían pues evidentemente quizá una de las grandísimas preguntas con las que comenzó el siglo es si sabían más de lo que decían al quedarse con esas cepas y esto lo sabe muy poca gente realmente pero claro internet lo cambió todo y claro también el exponencial crecimiento de los ordenadores y las técnicas aplicadas a la química lo cambió todo el grandísimo avance en la biotecnología hizo que el mundo viese como la ciencia pues empezase a avanzar muchísimo al respecto de poder empezar a construir tus propios virus y esto también lo sabe muy poca gente se podía empezar a crear la viruela desde la nada se le llamó la variola y era lo que nos faltaba como especie y esto que es me diréis bueno pues la variola es un virus que hace exactamente lo mismo que la viruela pero sintetizado desde la nada en un laboratorio y de hecho las técnicas para conseguir lograr lograrlo pues no son demasiado difíciles es decir el ser humano mató al virus y volvió a construirlo era el año 2010 y técnicamente ya no había justificación alguna para mantener las cepas de atlanta y novosibirsk y entonces un panel de expertos junto a miembros de la organización mundial de la salud que se reunió ex profeso para ello no pues llegó a tenerlo claro y dijo mira si existe la variola pues se tiene que destruir la viruela en todas sus variantes eso sí nadie dio la justificación de por qué se había creado la variola pero realmente era seguro existían los protocolos para esa variola se dudó y entonces se pospuso en el año 2015 cinco años después la organización mundial de la salud tuvo claro que efectivamente ya se podía hacer y de hecho no sólo eso tuvo claro que se tenía que empezar a admitir que a partir de ya mismo siempre existirá el uso potencial de recrearlo cualquier laboratorio podría hacer variola es decir viruela si quisiera algo terrorífico y claro porque hemos redirigido nuestra ciencia en esta bueno pues en esta variante en esta dirección pues entonces se habló de un uso doble no un uso bueno y un uso malo malo si se usa para sintetizarlo contra la población por supuesto bueno para crear vacunas claro y esto en declaración de david evans de la universidad de alberta en canadá pues para science magazine claro posibles de sintetizar incluso para para un laboratorio pequeño no pero claro para el uso malo por apenas 100 mil dólares podrías hacerte con unas buenas dosis de variola evans lo tiene claro es que tenemos que empezar a aceptar que vivimos en un mundo en el que cualquier laboratorio con presupuesto pues puede hacerlo y tenemos que adaptarnos a ello y punto y punto